Pues aquí está el comienzo de todo, el comienzo de una nueva era de transportación, el comienzo de una nueva era de pelear, de guerra, es el comienzo de muchas cosas. Esto es la historia de los hermanos Wright y el comienzo de la era de la aviación, de la invención. Bueno, es realmente increíble cómo pasar de unos engranes que podrían ser de bicicleta y unas construcciones de madera. Ya se pudo luego dar paso a aviones que ya recorrían bastante distancia, de metal, usados en combate. Es increíble la visión del hombre, que lo ha llevado no solamente a conquistar territorios y nuevas fronteras, sino también lo ha llevado a explorar el espacio. Y aquí hay una pequeña cápsula de una nave. No sé de qué sea, no dice, pero ahí se muestra a un astronauta en vuelo y en posición, me imagino que despegue cuando despegue, que es básicamente acostado en la cápsula. Este Boeing P-26 fue el primer avión que se hizo, que era pues todo metal, porque los de la Primera Guerra Mundial eran de madera. Eso marca la transición de los aviones, pues el combate, que eran todos de metal. Boeing P-26. Aquí está. Ahí dice, of course, US Army P-26. Ah. Este es un Boeing P-12 del periodo de intermedio de las guerras. Boeing P-12. Este que está aquí, este ya se mira pues un poquito más desarrollado que estos otros primeros. E incluso, no sé si tenga algo que ver, pero aquí está la foto de Tom Cruise. No sé si es uno de los que usaron en esta película, la de Top Gun. Pues sí, efectivamente, este avión es el que sale en la película de Tom Cruise. Aquí dice, fue adquirido por el actor en el 2001. Sé que Tom Cruise tiene varios aviones y es realmente un piloto, de verdad. Este Mustang, que se llama Maverick Mustang, ha aparecido en número de segmentos en la televisión y videos musicales. Y pues lo dicho, que tuvo su rol en la película Top Gun, Maverick. Y aquí dice, que es a través de la generosidad de Tom Cruise, que este museo de Place of Fame, eh, eh, tiene el orgullo de tener este avión aquí, en display aquí en el museo. So, este es todo un extraño del cine. Y aquí está Tom Cruise, piloteando el avión. Es este, que está aquí abajo. Aquí está Tom Cruise, dice que ama la aviación y ama el volar. Ok. So, entonces, este tiene aquí su lado artístico. Muy impresionante de verlo, pues. Una cosa es verlo por la televisión y otra cosa aquí verlo en display. Este que dice que sin duda alguna uno de los mejores aviones de combate y se le llaman Gwyn Bird. Y es por, porque se doblan sus alas. Es realmente, pues, increíble estarlos mirando. Y, pues, lo he dicho, pensar de que en algún momento tuvieron su función, su trabajo, personas. Este, los usaron para una causa. Y ahora aquí, pues, todavía no mueren. Todavía aquí están y trabajan. Y simplemente están en una especie de retiro. Otra estrella de la segunda guerra mundial. Y, pues, no solo el avión este de combate. Aquí hay dos modelos de motocicletas del U.S. Army de aquella época. Esta que es para un solo conductor, cinco. Y acá está, que trae para un pasajero. Y, pues, era un modo de transportación. De hecho, son para tres. Pues, la moto trae para el conductor. Un pasajero atrás. Y otro extra aquí. Este, es, ya, pues, aviones más pesados. Dice que es uno de los pocos que se construyó y que sí tuvo, pues, actividad en la segunda guerra mundial. Acá en este hangar hay aviones más grandes. Aquí, estos ya están mucho más grandes. Este es un bombardero de la segunda guerra mundial. Y estos eran de los más precisos de la época. Estos podían descender casi verticalmente. Por eso se llaman dive bombers. Porque es como un clavadista. Eran como clavadistas. Y era el modo en el que tiraban las bombas. Era el método más preciso que había en aquel entonces. Para, este, pues, cumplir con su misión en cierta, en ciertas áreas. Y estos aviones realmente vuelan. Este, de hecho, puede uno ver aquí que hay bandejas abajo de cada uno de ellos. Porque tienen, um, eh, para capturar el aceite que liquean. Este, a todos ellos vuelan y están en mantenimiento. Y, y, de hecho, huele. Huele al aceite. Aquí podemos ver que este, por ejemplo. Ahí tiene una mancha de aceite. Que se le tiró. Algo en común de todos estos aviones, pues, de la Segunda Guerra Mundial. De, de combate y de aviones de, aviones de uso recreativo. Es el espacio pequeñísimo que tenían, pues, para el piloto. Realmente, pues, sí, el piloto debían de sufrir. O, más bien, no tener ninguna clase de fobia. Porque los espacios son sumamente reducidos. Y, este, deberían estar también sumamente en buen estado físico. Y, aquí, en este hangar hay, ah, varios aviones, pues, de uso recreativo. En conjunto con algunos de, pues, de combate de la Fuerza Aérea. Y, este, que está aquí en el centro. Se mira un poquito más, más moderno. No tenemos, no hay información que diga que, que año es. Y, algo prevalente aquí en los hangares es el olor aceite. Aunque, no se mire que está enliqueando, pero, huele mucho aceite. Aquí, un poquito de la complejidad de los, ah, motores del avión. Pues, sí, realmente requiere de una ingeniería muy, muy precisa. Tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en una compañía que hace sensores para aviones. Y, realmente, pues, sí, es un, es un complejo de diseño y de producción, de manufactura muy, muy complejo. Acá hay unas, ah, muestras de las turbinas de los aviones. Y, esto, que son, pues, son, ah, turbinas de aviones pequeños. Entonces, es, es realmente un, una, un trabajo de ingeniería muy complejo. Pues, pues, porque cada parte tiene su función, y más vale que funcione. Si no, este, no hay resultados óptimos. Esta, pues, es la parte de las turbinas. Acá está otra, de otro tipo de motor. Pues, cada, cada, cada avión tiene su, su motor y su turbina, de acuerdo al diseño específico. Esto es un poquito de lo que uno puede aprender de la historia de la aviación, de sus comienzos, de sus usos. De, pues, de todo el trabajo, la ingeniería, el diseño que hay detrás de cada, de cada, de cada, de cada manufactura de avión. Los diseños, no, cantidad de diseños que hay. Y, entonces, sí, es una, es una historia extensa, la de la aviación. Y muy interesante, porque, pues, dependemos mucho ahorita de la aviación comercial, para todo. Y lo que comentaba, del, de los motores, aquí hay, hay una pequeña muestra. Y, pues, luego el proceso, porque todo esto, después de, de tener unos años de uso, viene el desuso y el problema de reciclar todos estos motores. Entonces, eh, imagino que, pues, las compañías tienen un programa de reciclaje, de rehusar, pero sí, sí hay sus cementerios de, de partes de aviones comerciales y de combate. Esto es como un cementerio de aviones de combate, de guerra y de vehículos. Todos estos están aquí en, en chino. Y estos aquí son, pues, vehículos. Este vendría siendo un tanque de guerra. Es, de la era de la Segunda Guerra Mundial. Construido en 1942, 1944. Definitivamente. Un, dice, uno de, es uno de los 49,000 que se produjeron. Esta era una ambulancia. Dice, igualmente, del mismo periodo, del 42 al 44. Esta es una de, eh, 26,000. Es una, una camioneta de carga. Del periodo de 1941, 1945. Una de 572,500 que se produjeron. De 2.5 toneladas. Y acá hay otra, que hace más de, de equipo pesado. Esto no se indica qué es. Pero es un tipo como de forklift. Pues, para mover, para, no sé, no le encuentro forma. Sí, es como tiene, los picos, como si fuera un forklift. Me imagino, pues, para vehículos, para, tipo de construcción, en las zonas de guerra. No sé. Para darles un poquito una idea de la vida de un soldado en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos un, un poco de los instrumentos que usaban. Esto era, pues, tenía una especie de, de estufa, un, un tanque para el agua, una pala. Tenían una bomba para, ustedes usaban bicicletas en los campos de combate. Y aquí está una exposición de los, de los, de los utensilios en la cocina que usaban. Las, las, las raciones de emergencia. Las cacerolas. Las cantinfloras, creo que se les llama, donde llevaban el agua. Igualmente, pues, siempre una pala, hacía, hacía, bueno, un buen compañero, una hacha. Este, instrumentos, pues, de la cocina, cuchillos, cucharas. Un tipo de molino. Y acá está algo bien interesante. Esto era lo que vendría siendo un teléfono en el campo de batalla. O, esto, todo era el instrumento que tenía. Eh, me imagino que, que tendían el alambre por cierta distancia. Y esto era el equipo. Y aquí está un poquito las conexiones. Entonces, como hemos avanzado, ¿no? Los teléfonos son inteligentes a estos conectados por alambres. De lo inalámbrico a lo inalámbrico. Y, pues, sí, un poquito de, de la vida de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y, pues, realmente de las penalidades, ¿no? Que pasaban, porque, de ninguna manera, pues, era una vida placentera. Ni, este, las condiciones que tenían a las que se enfrentaban. Ahí está una, una lámpara. Y, pues, aquí hay dos tazas que definitivamente no creo que iban a ser de ese periodo. Eh, molinos. Una parte de, de un avión de aquella época. Están aquí también dos bloques de, me imagino que eran bombas. Parte de la vestimenta que usaban en aquel entonces. Y, pues, los drawings de ingeniería de los aviones que volaban en aquel entonces. Que este viene siendo el blueprint de este avión. Para ahorita, en esta época, que a todos nos encanta la fotografía y podemos tenerlo todo en un teléfono. ¿Qué tal estas cámaras de la Fuerza Aérea? El tamaño de las cámaras. ¿Qué tal esta? Guau, eso es impresionante, ¿no? Tan solo para cargarla. Si la fotografía era algo muy delicado. Eso era prácticamente cargar con un beliz aparte para el equipo de fotografía. Entonces, era todo un, un proceso, ¿no? Tomar una fotografía. Entonces, para las fotografías que tenemos ahorita de esa época, es como que hay que pensar todo. Todo el proceso que tenían que hacer para capturar imágenes en aquella época. Esto es algo que sí, solo cuando lo ve uno se pone a pensar. En, en las grandes ventajas que tenemos en la actualidad. Ya, solo con un teléfono podemos hacer tantas cosas. Y la fotografía, pues, tomaba parte muy importante en las operaciones aéreas. Porque, pues, con ellas capturaban imágenes y después, pues, planeaban, ¿no? Este, intervenciones y ataques aéreos. Entonces, la fotografía era parte muy, muy importante de las operaciones de la Fuerza Aérea. Entonces, esta, pues, es una cámara que se dedicaba a eso, a tomar fotografías. Bueno, en realidad, todas. Y, entonces, tuvieron no solo los aviones. Normalmente pensamos en los aviones como parte importante del proceso de las guerras. Pero, especialmente aquí en la Segunda Guerra Mundial y quizá en la Primera, las, las cámaras tuvieron gran importancia. Porque, pues, parte de una guerra son los ataques aéreos. Y tener precisión y saber los, los, los lugares a los que, a los que hay que, que ocuparse. Entonces, algo muy interesante aquí en estas cámaras de la Segunda Guerra Mundial y que son, pues, formaron parte de la Fuerza Aérea, del grupo de fotografía, la Fuerza Aérea. Gracias. 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 Gracias.